Este tren bala nos llevará hasta el pez guitarra. Me encanta el pescado, coca grasa, mucha proteína y está delicioso. Hola, este kimono. Es un albornoz. A lo mejor ese hipopotamota mono puede ayudarnos. Señora, ¿saben dónde está el pez guitarra? Tranquilo, el salmón rapero también está muy bien. Fato Aventuras en Disney Channel.